Pin Pong de Animation es uno de los animes más hermosos que he visto en toda mi vida. Bueno, hermosos en el sentido de su mensaje y cómo lo transmite, porque antes de que nadie lo diga, sí. A menudo los diseños son más feos que el culo de un mamut la dudo, pero aún así, tenéis que verla. La historia es bastante simple, es un año en la vida de dos estudiantes que juegan a pinpong por diferentes motivos, pero lo genial no es la presencia de giros rocambolescos, sino el crecimiento que tienen cada uno. Smiley y Peco en tan solo 11 episodios evolucionan constantemente y la verdad que es que no tengo ganas de hacer una presencia convencional. Pin Pong es emoción, es vivir el momento, es un puto canto a la vida y al optimismo que una vez empieza te agarra el corazón y lo estruja y apuñala una y otra vez mostrándote a un montón de críos cambiando y donde lo único que tú quieres es que sean felices y proteger sus sonrisas. Pin Pong es una de las pocas series que logra emocionarme cada pocos minutos y sin embargo no caer nunca en el drama barato ni en el fictismo. Este anime es una de las series más positivas y optimistas que he visto y trata con un respeto a sus personajes y al placer de disfrutar de lo que hacemos que es maravilloso. Y joder, mira que solo hay 8 o 10 personajes con nombre y todos aparecen regularmente y tienen sus motivos y actos. Pin Pong no es una serie de villanos, sino de gente viviendo sus vidas de la mejor manera que se les ocurre. La historia de Wench, por ejemplo, es la de un deportista chino de élite caído en desgracia al que se nos plantea como el antagonista que necesita triunfar en Japón para poder volver a su país y recuperar su fama perdida pero que a los 3 capítulos ve sus posibilidades de volver destrozarse y decide reconstruir su vida en Japón e integrarse poco a poco en su entorno y para cuando llegue el capítulo 9 la única persona de todos los protas que está pasando una noche de Navidad feliz y acompañada de gente que le quiere es él y es tan bonito y joder, me estoy emocionando. Es que hasta el personaje alivio cómico que sale un total de 5 veces en toda la serie tiene un arco emotivo súper bien llevado y con payoff en el epílogo es precioso, joder. Pero, vale, yo ya sé que mi audiencia lo que quiere no es emociones sino que para ver un espocón hace falta acción, guay, buf, la flipada aquí del tiro y cómo vamos a tenerla con unos personajes tan puto feos y mal dibujados, al contrario. Lo boceto de los modelos permite a Masaaki Yuasa sacarse la pollísima con cada partido de ping-pong deformando la realidad para moldarla a lo que los personajes están sintiendo en cada momento y construyendo secuencias tan molonas como esta. Si es que el copyright de YouTube me permite usarla, si no, bueno, os lo imagináis o ponéis en YouTube ping-pong de animation y fuera. Lo feo de los diseños dura los primeros 15 segundos y para cuando llegas al primer encuentro con Wents al final del primer episodio todas las dudas se disipan y ya eres parte de la secta de fans que tiene esta serie. Y la música, top. Temazo tras temazo, capaces tanto de inyectar toda la energía en esa área para el encuentro más excitante como de darle la dosis justa de comedia o drama que cada situación requiera. Ping-pong de animation es la tormenta perfecta de los animes. Una rara abis donde todas las piezas encajan a la perfección, todos los hilos quedan atados y de la cual es que soy incapaz de sacar una sola pega. Podría escribir un ensayo de 300 páginas sobre lo preciosa que es esta serie y me quedaría corto. La tenéis en Crunchyroll subtitulada de español así que si os interesa pues ya sabéis. Yo la primera vez la vi por allí y sin ningún problema. Sé que Ping-pong está basado en un manga homónimo de Taiyo Matsumoto y que SC la editó en España en 5 tomos pero es que no la he leído y probablemente no la lea nunca porque cada vez que me la planteo recuerdo lo muchísimo que me gusta su adaptación, la auténtica pasada de animación que tiene, el genial uso de la música que se casca y antes de que me dé cuenta ya metí los Blu-rays en la Play 4 y he empezado a ver Fuck. ,oo y a y a p a a a a Gracias por ver el video.